Formosa se prepara para recibir al predicador Roberto Ramírez. Los días 11, 12 y 13 de mayo, desde las 18.30 horas, en el Anfiteatro de la Juventud. Jesús te dice ven, responde a la invitación de Jesús, ven, acércate a Él. Señor, yo quiero estar contigo. Jesús extiende su mano y te levanta. Orará por los jóvenes que están en la adicción de las drogas, por las familias, y pediremos a Dios la bendición para tu hogar. Roberto Ramírez en Formosa, 11, 12 y 13 de mayo, en el Anfiteatro de la Juventud. Invita Renovación Carismática Católica de Catedral. Transmisión online en directo. www.radiof.com.ar Página de noticias y eventos de la Iglesia Católica.